Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arnaldo Nogués y aquí se habla de bolsa. En el vídeo de hoy, vídeo tradicional y en el canal, vamos a ver tres acciones, tres valores súper interesantes a puntito de caramelo para invertir o para hacer swing trade este septiembre. Sé que todavía quedan dos, tres días para que empiece el mes, le vais a permitir la licencia, pero espero que os guste muchísimo el vídeo. Y antes de empezar, como siempre, podéis seguir en Instagram, link en la descripción, porque por ahí comento por historias, día a día, lo que hago en el mercado, lo que dejo de hacer, lo que pienso, lo que dejo de pensar, también subo podcast por ahí, un montón de contenido 100% gratuito, que oye, te estás perdiendo si no me sigues, así que ya tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Y este vídeo es gracias a DarwinX, el broker que te permite invertir en copy trading de forma mucho más inteligente. El copy trading, si no lo sabes, consiste básicamente en copiar las operaciones que un trader profesional está haciendo con tu dinero, de forma que puede ser algo bastante rentable y requerir poco tiempo dentro de lo que cabe, más allá de investigar el trader correcto. Pero muchas plataformas de copy trading no se hacen cargo de qué pasa si el trader de repente asume muchísimo riesgo, haciendo un no-link, por ejemplo, en una empresa o en una acción, o si se vuelve un poquito loco y hace cosas con mucho riesgo, o operaciones, perdón, estrategias como Martingalas, cosas que en definitiva pueden quebrar su cuenta y por consecuente la tuya. Pues DarwinX aplica, frena esto aplicando un algoritmo, un motor de riesgo, que hace que las operaciones que hace el trader no sean exactamente las que haces tú, o las que tú replicas con tu dinero, sino que las que tú replicas están pasadas por un filtro de riesgo, de forma que la volatilidad que tú estás teniendo con tu dinero es similar a la de un índice bursátil como el S&P 500. Pues lo típico, ¿no? Un 1% arriba, 1% abajo diario, 0,5. Es decir, estás copiando a un trader profesional y además amortiguándolo con un motor de riesgo algorítmico. Es súper interesante, no me da tiempo a comentarlo aquí antes de comenzar con el vídeo, pero la semana pasada hicimos un vídeo sobre qué es el copy training y cómo funciona DarwinX en específico, que por cierto está totalmente regulada tanto en la CMV como en la FCA, así que no te preocupes por tu dinero. Te lo dejo por aquí también en la descripción para que vayas a verlo después de ver este y así te informes sobre esta plataforma. De todas formas, en la descripción te dejo también el enlace para que hagas clic y vayas a la plataforma, a la página web de DarwinX y veas un poquito de qué se trata todo esto. Yo realmente recomiendo diversificar parte de tu patrimonio en este tipo de instrumentos, ya que es alguna forma de descorrelacionarte con el mercado. Llevamos pues 2022 prácticamente a la baja y en este caso los traders no tienen por qué estar haciendo lo mismo que el índice. Así que es una forma muy interesante de diversificar parte de tu dinero y si te interesa tienes los links en la descripción. Nada más, vamos ya con el vídeo de hoy. La primera empresa de la que vamos a hablar hoy es TMDX, Transmedics Group. Transmedics Group cotiza en Estados Unidos en el Nasdaq. Es una empresa dedicada a construir maquinaria médica. Ya sabéis, pues cuando vas a la consulta al médico y usan maquinarias extrañas para mirarte una cosa o mirarte otra cosa, pues Transmedics Group, en este caso esta empresa, se dedica a fabricar esas máquinas. Es un sector muy rentable, también bastante seguro, bastante predecible en las ventas, porque al final son acuerdos de muchos años que suelen ser continuos, no suele haber tampoco mucha competencia, porque al final estás vendiendo a empresas médicas, a seguros médicos, no estás vendiendo al público en general. Es poco volátil y además la empresa, y esto es lo que sobre todo nos interesa, TMDX está formando una preciosa rotura de máximos históricos. De hecho ya los ha roto en cap and handle, forma de cap and handle. Pinta muy bien, la verdad, rompió la semana pasada, ahora mismo yo esperaría un pullback, que seguramente ya sepáis lo que es un pullback, pero si no sabes lo que es un pullback, tienes que hacer el curso premium de Waring Capital por 49 euros, creo que está ahora mismo en la descripción, puedes hacerlo y enterarte un poquito de qué va esto, pero está haciendo un pullback y si aguanta el soporte que antes se da resistencia, posiblemente se vaya para arriba. Eso sí, tened en cuenta que estamos en un contexto de mercado bastante volátil, sé que la empresa en sí no es tampoco muy volátil, este sector, el sector médico, tampoco es tanto, pero sí que es cierto que tenemos ahora lío con el tipo de interés, que vamos a tener las cifras de inflación en dos semanas, entonces puede afectar un poquito a todo lo que digamos en el vídeo. Así que con cabeza, poco capital y sobre todo stop loss, ponedlos siempre y bastante cercanos, porque más vale perder un 6% que quedarte pillado y perder un 30%, así que por favor siempre stop loss. En este caso yo lo pondría por la zona de los 47 dólares por acción, más o menos. Así que primera empresa, TMDX Transmedics Group. Como segunda empresa tenemos a ARCB ArcVest Group, una empresa dedicada a la logística, la logística de un punto a otro, es decir, mover cosas, envíos, etc. Es algo que está muy en auge desde sobre todo la pandemia, donde el comercio online se ha disparado y también ahora con los problemas de cadena de suministros que llevamos viendo prácticamente un año, este tipo de empresas están ganando más dinero que nunca. En el caso de ArcVest, esta sí que es quizás una idea de inversión con bastante más riesgo que por ejemplo la anterior, que tiene un stop loss claro. Aquí sí que os diría yo que tuvieseis más cuidado porque depende de más cosas, pero es cierto que si sale bien puede dar bastante dinero. Y es que vemos que actualmente la cotización de la empresa está entre una resistencia y un soporte bastante claros. Entonces, ¿cómo operamos esto, Arnau? Bien, ¿veis la resistencia de arriba, que es la línea azul que estáis viendo arriba? La de abajo es roja y es el soporte, pues si el precio rompe esa zona con un poquito de volumen, seguramente podamos ver un tramo de un 10-15% adicional al alza. Así que yo, en esta empresa, ArcVest, no está para comprar a día de hoy, está para meterla en la watchlist, observarla y tan pronto como rompa esa resistencia al alza, entrarle con un poquito de dinero, con un stop loss bastante cerca, un 5% abajo, un 6% abajo, más o menos, e intentar sacar esa rentabilidad, esa continuidad del movimiento. Si esto finalmente no se produjese, yo no entraría en esta posición. Ahora mismo no entraría, por supuesto, está en tierra de nadie, pero insisto, en el caso de que rompa esa resistencia, sería bastante interesante entrar adentro. Así que segunda empresa, ARCV, ArcVest. Y vamos con la última y más interesante empresa de este top o de este vídeo, que es CELH, Celsius Holdings. Bien, es una compañía que se dedica, es del consumo defensivo, se dedica a vender refrescos, sobre todo refrescos orientados hacia actividades deportivas, como bebidas isotónicas, etc. En España no nos suena porque no la tenemos, pero en Estados Unidos, en el norte de Europa, es bastante popular. Y de hecho, durante las dos últimas presentaciones de resultados, hemos visto un crecimiento de esta empresa increíble. Insisto, vende refrescos, no es tampoco una startup tecnológica, no, no, vende refrescos. Un crecimiento increíble, y aunque sí que es cierto que, a nivel fundamental, si vemos los ratios de valoración, me parece, y con la mano del corazón os digo que está cara, no la compraría para invertir a largo plazo ahora mismo, me parecen unos múltiplos bastante insostenibles, al menos de momento, el tiempo dirá. Sí que es cierto que, a nivel técnico, tiene una pinta increíble. Por no decirte que es de las dos o tres empresas, ahora mismo, qué mejor pinta tienen técnica en todo el mercado. Claro, fijaros, clarísima rotura de máximos históricos, cap and handle, hasta aquí súper bien. Tuvimos un máximo histórico, tuvimos un pullback, y ahora mismo, en la sesión del viernes, este vídeo lo estoy grabando en domingo, así que en la última sesión, vemos como, pese a que incluso el día anterior, es decir, el viernes, fue un día súper negativo y súper desastroso para todas las bolsas, el Nasdaq cerró un 4% abajo en un día casi, o sea, muy muy negativo el día. Aún así, aguantó bastante bien, encontrando zona de oferta en la zona, clasualmente, del soporte, lo cual nos indica que quizás, con bastantes probabilidades de éxito, va a haber un rebote y continuar un poquito la alza para romper nuevos máximos. Insisto, stop loss ceñido, no hay nada seguro, y menos en un entorno de mercado ahora mismo tan volátil. Pero sí que es cierto que vemos esa oportunidad, que puede salir bien, y si el lunes, mañana y pasado mañana, no tenemos mucha volatilidad en el mercado, ni mucho peso negativo, es posible que veamos un nuevo spike y un nuevo movimiento al alza, sobre todo si entra volumen, porque la verdad es que está muy interesante. Además, consumo defensivo no tiene tampoco mucho que ver con la tecnología ni con la energía, que son sectores bastante volátiles ahora mismo, creo que es algo interesante, y que con un stop loss, en torno a un 4 o 5% por debajo del precio de compra, puede ser una jugada inteligente. Así que espero que te haya gustado el vídeo, si ha sido así, recuerda suscribirte al canal y darle un like, porque así, pues yo sé que os gusta y hacemos más vídeos. Comenta en la descripción de qué empresa de este top te ha gustado más, o si conoces alguna empresa, dímela, hombre, que yo también quiero ganar algo de dinero, ayúdame de vez en cuando. Nada más, suscríbete al canal si por alguna extraña razón no lo estabas, tienes el vídeo explicando DarwinX en la descripción, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!